Debido a que se reportó un fuerte olor a gas en las alcantarillas, parte de la avenida Revolución fue clausurada y fue revisada por personal autorizado. La circulación fue reabierta después de verificar que no había peligro alguno. Personal de la Dirección de Bomberos de Tijuana confirmó que en las alcantarillas se detectó la presencia de gas metano, el cual se produce con la descomposición de materia orgánica y no es considerado un potencial riesgo para ocasionar una explosión. Tenemos varios reportes de fuga de gas, sin embargo se le habla a todas las instancias que se ven involucrados en lo que es en esta zona, lo que es alcantarillado, Comisión Estatal de Servicios Públicos, TELNOR, Comisión de Electricidad, más que nada para monitorearlos y de manera preventiva evitar un percance mayor. Vamos a hacer algunos monitoreos, se va a hacer algún análisis para descartar cualquier posibilidad de que sea fuga de gas LP. Personal de la Dirección de Bomberos, así como Zeta Gas, junto con elementos de la Policía Municipal, cerraron de la calle décima hasta la octava y verificaron cada uno de los registros que se encuentran en la avenida. Se informó que la revisión también se debió a un trabajo de inspecciones de rutina que se van a estar realizando en el primer cuadro de la ciudad, ya que cuenta con los edificios más antiguos de Tijuana. Ahorita básicamente estamos agarrando nada más lo que es la avenida Revolución entre 8 y 9. ¿Por el antecedente que existe? Más que nada por el antecedente que existe, estar monitoreándolas, derivado de que las instalaciones son muy antiguas y evitar cualquier tipo de riesgo. ¿Toda zona centro va a ser inspeccionada en su momento? Ahorita por lo pronto vamos viendo, vamos a agarrar indicadores y derivado de eso vamos a ir tomando la determinación que se va a ir haciendo.